¡Hola a todos! Estamos una vez más aquí en Play Rewind. Me acompaña como siempre mi querido amigo Rodrigo Franco y yo soy Daniel Gamboa. Ya saben, este podcast que hacemos los dos donde hablamos sobre música, cine y series. ¿Cómo estás el día de hoy, Rodrigo? Cuéntanos. ¡Hola, Daniel! Aquí. Muy bien, listo, contento para grabar un nuevo episodio de cine. Esperamos que todos los que nos escuchan también se encuentren muy bien y listos para compartir con nosotros este episodio. Y bueno, son una película del año pasado, pero recientemente la subieron a una plataforma y por eso decidimos platicar sobre ella. Así es, así es. Pero antes de pasar y platicar con todos ustedes acerca de esta película, les recordamos que se suscriban, que le den like a la campanita. Nos ayudarían mucho a seguir haciendo capítulos semana con semana para todos ustedes. Y efectivamente, como mencionaba Rodrigo, vamos a hablar de una película disponible en una plataforma. Está disponible en Star Plus. Entonces vamos a hablar de Todos Somos Extraños. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, acerca de esta película. Si vale la pena. Bueno, no. Antes de eso, más bien, cuéntanos la ficha técnica y ahorita vamos a los comentarios. Claro. Bueno, esta película, como les decía, es del año 2023. Estuvo en algunos cines. La verdad es que no tuvo como tanta presencia en su momento. Y bueno, ahora que ya la estrenaron en Star Plus, decidimos hablar de ella sobre todo porque había estado haciendo mucho ruido tanto por la temática que maneja como por la aparición de Paul Mescal que recordemos que desde el año pasado con Afterzone, pues esto se volvió un actor muy mediático. Y bueno, ahora aparece en esta película que tiene ahí cositas interesantes, pero bueno, no voy a adelantar. Esta película es de Reino Unido, está dirigida por Andrew Hyde y bueno, el mismo director también escribe la cinta, pero está basada en la novela de Tai Chi Yamada, que bueno, se llama del mismo nombre. En el reparto encontramos a Andrew Scott como Adam, que es el protagonista de esta película, también el ya mencionado Paul Mescal como Harry. Aparece también por ahí Claire como la mamá de Adam y Jamie Belta como el papá de Adam. Y bien, esta película nos cuenta una especie como de anécdota en un cierto periodo de tiempo en donde por ahí Adam, que es nuestro protagonista, de repente se encuentra con un vecino en un edificio ahí bastante solitario en el que vive. Que bueno, el vecino en este caso es Harry, que es Paul Mescal. Y Adam, bueno, él es un guionista, está como, bueno, vive solo, tiene una vida bastante tranquila, está en un proceso como de escritura de una historia de un guión. Y eso lo lleva como a irse un tanto a su pasado, quiere escribir un tanto sobre su vida, sobre sus padres y demás. Y bueno, eso lo lleva a la casa donde vivía en su infancia, donde sus papás que habían muerto cuando él era todavía un niño, no recuerdo si tenía 11, 12 años, fallece en un accidente. Y en estas idas a ver la casa donde él habitaba cuando era niño, cuando perdió a sus padres, de repente un día se da cuenta que sus padres están vivos dentro de la casa, ¿no? Y entonces él empieza a hacer como visitas ocasionales para platicar con él. Sin embargo, los papás se quedaron como estancados en lo que él tiene en su memoria, que es cuando él tenía esa edad pequeño y ellos fallecieron. Entonces, en estas idas y venidas de interactuar con los padres, además de lidiar con sus asuntos personales, que tiene que ver también con la relación que forma con Harry, con el personaje de Paul Mescal, bueno, en estas situaciones, Adam va como tratando de descubrir quién es y a la vez entendiendo lo que ocurrió en su pasado y sacando como todo aquello que había ido arrastrando de alguna manera a través de su vida y de la situación que afronta en su infancia con sus papás, ¿no? Claro. Y bueno, digamos que esa es como tanto la premisa de esta historia. Ahora sí, Dani, dime, ¿te gustó? ¿No te gustó esta película? Platicamos un poco más sobre ella. De entrada, ahorita que lo mencionas y que la platicabas, creo que la... Qué bueno que lo mencionas, la premisa en sí no es como tan sencilla o no es mostrada como de forma... pues tan normal o como se ha presentado en otros ejercicios cinematográficos, ¿no? Realmente es una película que habla de una temática interesante, como tú decías, es esta persona que visita a sus padres ya fallecidos y como que les cuenta quién es ahora, ¿no? Porque y cómo es y a lo mejor esto nos ayuda o bueno, obviamente la intención de esto es que nosotros podamos descubrir y entender a nuestro personaje, ¿no? Entonces, y obviamente con todo lo que conlleva en decirles cómo él es a partir de un recuerdo y cómo explicarles como que las cosas ahora cambiaron, como que ya no hay tantos tabús en algunas cuestiones y demás. Entonces, me gusta la forma como lo cuentan, no creo que... no me parece como algo común, no es como estas películas de cuando alguien viaja al futuro y cuentan lo que pasaba o algo así, sino más bien es una película sumamente emocional, podría creer que inclusive... Es como... Es catártica. No, 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 no. Es como una especie de película sobre el pasado en el presente, ¿no? O sea, es como retroceder desde donde estás ahora tratando de... Es como vivir dos tiempos en... Dos tiempos, sí, claro. Bueno, sí, sí, o sea, sí trae como su complejidad y no tanto en tiempo, sino como en cómo la muestra, por así decir, ¿no? Bueno, de entrada algo que creo que hace muy bien es esta parte de crear una atmósfera interesante, que esto ayuda obviamente a desarrollar a nuestro personaje, entrar en esta fantasía, en este mundo, y eso ayuda mucho a lo largo de la película como a entender un poco de qué va, aunque por otro lado creo que también esto hace que la película a veces pueda parecer un poco lenta o no tan ágil en algunos momentos de la historia, ¿no? Sí, de hecho justamente creo que ese es uno del... Es un inconveniente que tiene la cita porque inicia demasiado lenta, y si tú eres una persona que quiere acción, luego, luego, eso puede perjudicar mucho el cómo te vayas involucrando, de hecho la película va de menos a más, o sea, además que esta es una producción bastante sencilla, o sea, la verdad es que sí se desarrolla en ocasiones exteriores y en interiores, pero digamos que son muy marcadas también por lo que implica para el personaje estos dos lugares importantes, ¿no? Y eso hace que la película vaya como escalando, va de mucho menos a más, tenemos que ir entendiendo y creciendo con el personaje, pero en un ritmo bastante lento y que la verdad puedes esperarte si no le agarras la onda. Incluso hay por ahí algunos detallitos que si uno está en el celular o se está distrayendo por la misma lentitud que tiene, pueden después perderse, bueno, después perderte a ti como espectador y no ayudaría. Ahora sí, dentro de eso, me gustan mucho estas atmósferas que tú ya mencionas, estos ambientes, sobre todo estos que tienen que ver con lo solitario del personaje, ¿no? Ya está un tanto depresivo por la situación en la que se encuentra, o sea, el mismo edificio en el que vive es totalmente silencioso, aunque, por ejemplo, dentro de él su mismo cuarto, bueno, perdón, su mismo departamento, pues tiene lo suyo, o sea, tampoco se ve como una persona abandonada tal cual, pero sí como una persona sola. Tiene por ahí una vista súper padre, ¿no?, como panorámica, y de repente se va a una casita totalmente diferente, incluso ahí lo mencionan, ¿no? O sea, casi como es vivir en Londres, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa, es que la atmósfera es algo que yo creo que es de lo más destacado, porque si te das cuenta a lo largo de la película, cuando estamos en el departamento de Adam, los tonos en general que manejas son más fríos. Cuando viajamos, bueno, cuando vamos a la casa o al recuerdo o a lo que esté pasando, digamos, te maneja tonos sepias, ¿sí? Y cuando está en la fiesta, te maneja otro tipo, bueno, te maneja como tonos intensos. Entonces, creo que esto ayuda a describir tanto el momento como las emociones, como la travesía que está viviendo nuestro personaje. Y creo que eso es algo que no es tan común encontrar en muchas películas, ¿no? Sí, y es precisamente lo que ayuda a que se vaya desarrollando la narrativa y también puedas entender mejor en qué momento está él viviéndolo de alguna forma sintiendo. De hecho, la película, por eso te decía, va como de menos a más. Tiene por ahí una escena de sexo, que creo que es la que le da un poco de acción. Después otra vez se vuelve plana y ahí tenemos una escena que la verdad a mí me gustó bastante, la escena del antro, porque ahí también hay que tener mucho cuidado con la forma en la que te lo expliqué. Creo que está muy bien hecha, pero sí hay que ponerle mucha atención, porque ahí te da como ciertas pistas hacia dónde va, pero eso le cambia totalmente el ritmo. Y a partir de ahí, entonces, la película ya se transforma un poco y ya te va metiendo como en estos matices emocionales bastante fuertes. Sí es que además puedes empatizar con muchas de las temáticas que está manejando, ¿no? Creo que eso también es bien interesante porque, o sea, si te pones a analizar a profundidad, hay temas que están bastante fuertes y que tienen que ver seguramente con ciertos momentos que cualquier persona puede pasar, no solamente hablando de soledad, sino este decir que puedes traer, no sé si llaman los traumas o situaciones de tu infancia, a tu presente y que son lo que te forman y que incluso algunos se vuelven ya como una carga constante. Claro, estoy de acuerdo. Sí, es una película particular. Bueno, de entrada también otra cosa que creo que rescato mucho es las actuaciones. Creo que en general Andrew Scott lo hace bastante bien, realmente creo que aborda el papel. Todos los demás creo que cumplen, pero sin duda alguna nuestro protagonista principal tiene mucho peso a lo largo de la película, no le quedó como grande esta historia de matices, digamos. No, de hecho lo hace bastante bien, sobre todo cuando tiene estos momentos más intensos emocionales, ¿no? Cuando ves a ese niñito tratando de, bueno, el adulto comportándose casi como un niño, creo que lo hace muy bien y eso hace también que puedas como entender mejor lo que le está sucediendo. Y la verdad es que también eso tiene que ver mucho con el guión. Creo que el desarrollo de ese personaje en particular es muy bueno porque es parte también del mismo ritmo de la película. Va también lento, va poco a poco y ya cuando llegamos a la parte cúspide ahí en una escena bastante fuerte que ya prácticamente es el último tramo de la película, pues entiendes el por qué es así y entiendes lo que está viviendo y muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene, la película tiene este tacto de tocar ciertas fibras que son bastante sensibles con cuestiones de, bueno, ya decíamos de la soledad, de las pérdidas, que no puede tener las pérdidas humanas, este, y bueno, estos mismos traumas que ya te decía. Y también creo que tiene mucho que ver con el cómo vives tus recuerdos, ¿no? O sea, que a veces es difícil acordarte que hiciste hace un mes, ahora imagínate acordarte muchísimos años y con tantas cosas que están pasando, obviamente eso va transformando muchísimo lo que pueda ser tu presente. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí es una película, como tú lo mencionas, sumamente emocional, introspectiva. Yo lo decía como hasta en ciertos aspectos o momentos me parece catártico esta parte de la relación que él tiene con sus padres, entonces creo que es una película muy emocional y muy descriptiva en algunos momentos, pero precisamente eso hace que no sea para todos, ¿no? Sí, sí, a veces te suelta un poco. Pareciera incluso que de repente no va hacia ningún lado, ¿no? Exactamente, tal cual. Y eso como que te puede confundir, decir, ¿ay, qué estoy viendo, sigo viendo, no? Es que no es que vaya hacia ningún lado, yo creo que más bien es una película para conocer a nuestro personaje, ¿no? Para entenderlo, creo que ese realmente es el objetivo, no una conclusión, aunque bueno, obviamente pues sí se manifiesta, ¿no? Pero también creo, desde mi punto de vista, que el ejercicio es conocer a nuestro personaje y todos como sus matices, sus traumas, sus emociones, sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero bueno, ¿te late si no tiene nada más? ¿Te late si pasamos a lo bueno y lo malo? No, venga, ya aquí en lo bueno y lo malo termino como lo último, creo que está muy relacionado también. A ver, empieza, cuéntame para ti lo bueno. Bueno, yo creo que es una película que pese a que es lenta, sí tiene una muy buena forma de abordar unas temáticas bastante fuertes, bastante interesantes. Creo que el hecho de que nos hable sobre la soledad, cómo puede ser apabullante, cómo puede volverse, no puede volverse, es frívola. Y cómo puede afectarte o no, todo esto que estás viendo tú como espectador, también va a depender de que tanto tú puedas empatizar e ir sobrellevando lo que ocurre en pantalla. Y eso es lo que me gusta o lo que voy a considerar lo bueno, que tiene como diferentes formas de que te pueda llegar siempre y cuando esté el gancho ahí y lo puedas tomar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo, yo para mí en lo bueno tengo que es lo que decíamos, me parece que está bien actuada y lo que yo rescaté muchísimo fue las atmósferas que creía. Creo que eso es algo que a mí me atrapó en la película, entonces creo que es algo bien interesante de mencionar. ¿Para ti lo malo? Mira, lo malo es, aparte de lo que ya decíamos, es algo lenta. Creo que no es para todos los gustos, tanto por las temáticas como por el ritmo. E incluso algo que, dirá, no sé si ponerlo como malo o como ni bueno ni malo, como algo neutral. Pero es parte también de lo que decíamos en un inicio. Si uno se pierde un poquito, hasta puede pensar que... ¿Qué está pasando? Ajá, ¿qué está pasando? Y no sabes si lo que estás viendo es real o no es real. O incluso si tiene que ver con este proceso de escritura que está llevando nuestro escritor, ¿no? Nuestro guionista va a verle la palabra. Entonces ahí es el problema. Si tú te pierdes, la verdad es que ya no... No es que no se le pueda entender, pero más bien ya no le vas a agarrar como el hilo conductor y puede que no conectes bien con la peli. De acuerdo. Para mí lo malo es lo que tú mencionas. O sea, creo que es difícil de conectar. Es poco ágil y no me quisieran hablar más porque básicamente creo que los dos llegamos a la misma conclusión, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente creo que es una película para personas que les gusta tener temáticas para reflexionar. Que les gusta empatizar con lo que tú estás viendo en pantalla. Yo por ahí incluso leí en un tráiler personas que decían que lloraron muchísimo por la última parte y demás. Entonces creo que es eso, ¿no? ¿Qué tanto te puede enganchar esta peli? Bueno, ahora te late si pasamos a las calificaciones. Claro, Dani, venga. Si quieres, bueno, este... Perdón, ya te voy a decir, dímelo, bueno y lo malo. No, no, no. Rotten Tomatoes le da un 96% de la crítica y un 91% de la aprobación de público. O sea, es una película que creo que ha sido bien recibida. Claro, es bastante, bastante bien recibida con calificaciones bastante altas. Y mira, por otro lado, IMDB le da un 7.7 sobre 10. Entonces creo que es una calificación aprobatoria, pero a lo mejor un poco más sencilla lo que le da Rotten Tomatoes, ¿no? ¿Tú cuánto le vas a poner a esta película? Fíjate que precisamente como me ocurrió esto de que ya le platicamos de que como que me estaba empezando a desesperar un poco que era lenta y al final cambió. La verdad es que había pensado primero ponerle un 7 y demás, pero conforme voy cambiando y con las escenas finales me agradó mucho como cierra. Entonces ya eso me hace que le ponga un 8. La verdad es que sí me gustó, ¿no? Hice como un análisis completo y dije, no, creo que sí, sí está bien hecho. Mira, yo tengo una conclusión similar a la tuya. La verdad es que me costó conectar y sin embargo la última parte me parece muy bien lograda. Pero sí, el tema creo que es complicado que te quedes si no logras conectar porque aparte es difícil llevar con la poca agilidad que tiene. Entonces yo sí le puse un 7.3. Es como que si la vas arrastrando te cansa al final o te sorprende, ¿no? No, y sí es de esas películas que creo que tienes que estar como muy activo, muy despierto, porque si ya la ves tarde, entre que es lenta, entre que no sabes qué pasa, creo que a lo mejor te cuesta por ahí un poquito más conectar, ¿no? Y hasta te puede dar ahí un poco de flojera. Entonces la verdad es que por eso le puse un 7.3. Perfecto, pues bueno, recordarles que estábamos platicando de la película Todos Somos Extraños, que está disponible en la plataforma Star Plus. Pues les invitamos a que la vean, si es que no lo han hecho, si ya la vieron, pues díganos qué les pareció, si les gustó, no les gustó, si les dejó algo, si les aburrió, etcétera, ¿no? Y pues nada, agradecerles que nos acompañe en otro episodio más. No sin antes, Dani, por favor, recuérdannos dónde nos pueden ver, escuchar, nuestras redes y todo lo que se me está pasando. Claro que sí. Mira, pues estamos en YouTube y en Spotify y nos pueden ver y escuchar. Estamos en tanto en video como en audio. Y también si nos quieren, digamos, únicamente escuchar, estamos en las plataformas de podcasting, como es Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, entonces por ahí estamos en el mismo Spotify si nos quieren nada más escuchar. Y bueno, también estamos en nuestras diferentes redes sociales, por ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, subimos diferentes contenidos y obviamente promocionamos nuestros capítulos semana con semana, ¿no? Entonces ahí podrán encontrar chorrocientos capítulos, bueno, ya son más de 150, por ahí andamos más de 180, entonces... Así los 200 ya. Casi ya los 200, pues ya. Es un viaje bien interesante, pues ahí tenemos recomendaciones para todos los gustos, cines, series, música, conciertos, de todo tenemos un poquito, entonces seguramente hay algo que les va a llamar la atención. Y también, pues obviamente nos encantaría que en los comentarios nos digan de qué más quieren que hablemos o qué nos recomiendan ustedes a nosotros, porque nosotros siempre les recomendamos, pero ustedes recomiéndenos qué de qué hablan. Bueno, pues sin más, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Rodrigo, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego. Bye, bye.